La autoconvocada Giselle Ortega pidió por la libertad de los reos políticos debido a que considera que a pesar de ser inocentes, están en doble peligro ante la pandemia del coronavirus. Giselle pidió también por el cese al hostigamiento a excarcelados y opositores. Por este medio hago un llamado a que alcemos nuestras voces por la libertad de nuestros presos políticos. Recordemos que ellos están corriendo el doble riesgo porque no cumplen con todos los protocolos que se debe seguir para enfrentar esta pandemia del COVID-19. Y además porque no es nada nuevo que ya hay casos en las celdas de la esperanza de la modelo y en las celdas del chipote. Hago un llamado también a que cese el hostigamiento hacia expresos políticos por experiencia propia en casa. Cada fin de semana viene la policía orteguista a hostigar, a pasar todo el día, ¿verdad? A veces se va a las 3 de la tarde, 12 del mediodía. A veces yo ni me encuentro y sé que como en mi situación hay muchos expresos políticos que se enfrentan cada fin de semana o cada día de la semana a estos policías. Y por último, viva Nicaragua Libre. Giselle Ortega tiene alrededor de 10 meses de recibir hostigamiento policial en su vivienda y en las casas en donde tiene que ir a pedir posada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.